A por ellos, eh. Necesitamos su ropa. ¿Qué nos están siguiendo? Es cierto. Vámonos. Dios, yo y mi hijo me van a morir. ¡Esta estúpido! ¡O moriremos los dos! ¿Qué haces? ¡No! ¿What? ¡No! ¡No! ¡No subidas rápidas, por favor! ¡Uh! ¿A que parecemos unos bandidos sinvergüenzas? No. Yo parezco bueno. ¿Cuál es el objetivo? Los militares pagan. Démonos prisa. Un regimiento militar va al fuerte donde guardan el dinero. Genial. ¿Y ya tienes un plan? En el fuerte hay muchos prisioneros. Entra e iza los colores de la banda. Cuando lo hagas, los liberaré. ¿Vas a liberar a unos esclavos que trabajan con los asesinos? Bueno, habrá que oponerles al ejército, ¿no? Recuerda, iza la bandera y crearé un infierno. Vale, cortamos bandera. ¡No te acercan! ¡Los guardados! ¡Los guardados! ¡Los guardados! ¡Los guardados! ¡Es hora de atacar el fuerte, chicos! ¡Nuestra paga! ¡Vamos a la... ¡No se acabe nuestra paga! ¡Damos por todas partes! ¿Por qué vas a puñetazos limpios? ¿Por qué no? Mira, potamé, ¿verdad? ¡Daños colaterales! ¡Uy! ¡Hostia! Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, confirmado, la mujer está dentro Perfecto Vamos a darle un Iré yo mismo a buscar a Hope ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Ya habéis salido el capitán! ¡A por ellos! ¡Ago como que no te veo! ¡Fuego! ¡Fuego! Tenemos lo que necesitamos Ahora, ese balí estará esperándome Espero Bon voyage Ya era hora de que viniera Siento que haya acabado así Fuiste un hombre fascinante Oh oh Bye 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 No, no te pares, no te pares, no te pares. He esquivado el asesino. He esquivado el asesino. He esquivado el asesino. Nunca. He esquivado el asesino. 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 Yo tengo la pistola preparada para meterle un tiro. He esquivado el asesino. De nuevo, Osei. Hope. No quería hacer esto. Te entrené para hacer esto. No esperaba menos. ¿Y para qué? Para que Lian pudiera irse. El chevalier irá pronto camino del yacimiento precursor. Voy a detenerlo. Te esperará a que vayas. Qué pena. Tenías tanto potencial. No áreas no parecido. No desaparecen. No me estás haciendo. No me lo faço. Selepas que hay algo en la maquina. No me lo voy a matar. No. Me lo voy a matar a alguien. Supongo que solamente cuantaba la primera, porque el resto me he comido todas. Pero bueno. Vale. A ver, ¿para dónde hay que ir? ¿Al Atlántico? Pues al Atlántico. ¿De vuelta al Atlántico? Shea y los templarios van tras la expedición de los asesinos. ¡Vamos! ¡A toda vela! ¡Aguantarán! ¿Cómo? ¡Vena y usemos el viento! ¿Quién ha hablado? ¡Inventura! ¡No! ¡Irland! ¡Ingellent! ¡No! ¡No! ¡Hoop! ¿Shea y se te está yendo la pinza, eh? ¡Hoop! ¡P ¿XD? ¿Sí? ¿No? ¿XD? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Esto es lo que vendo. ¿Li Los clave y No me gustan los barcos, gente, no me gustan los barcos. Me han preguntado un montón de veces, tío. ¡Pero por qué no hasta los jueves! Porque quiero intentar no meterme un tiro en el cráneo. Y a veces me cuesta. Hola, aquí sí que puedo girar, supuestamente. ¿Verdad? ¿Puedo girar? Vale, Lobo, no giles. ¡Sigur! ¡Convoy capitán! ¡Gracias! ¡Gracias!